Este editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero está cumpliendo esta semana nueve años desde su creación, nueve años profesionalizando el hacer editorial en la provincia, una apuesta bastante fuerte de la universidad allá en el 2012, que estamos sosteniendo no solo para quienes se dedican a la escritura en Santiago del Estero, sino también para quienes se dedican a la investigación. Nuestro eje vertebrador en la editorial es una colección ciencia y técnica que justamente nace del trabajo de investigación en ciencias de adentro de la universidad. No solo en nuestra universidad, sino que tenemos trabajos de otras universidades también. Pero quienes hacen ciencia, que escriben generalmente papers, que trabajan con un lenguaje muy técnico, y que para mostrar ese conocimiento muros afuera de la universidad, hacen también otro trabajo escriturario que les permite divulgar estos conocimientos. Y llegar a otro público también, ¿no? Y llegar a un público mucho más amplio, efectivamente, ¿no? El público lector es un público amplio si los libros tienen la difusión y la circulación que se merecen, ¿no? Y eso es lo que nosotros también nos proponemos, es otro de los sentidos de este reto, ¿no? Circulación y difusión de los libros. Efectivamente, la profesionalización del mundo editorial tiene que ver con que el libro no solo es, o digamos, el libro tiene que poder ser leído, ¿no? Y que para el acceso a esa lectura, que ese acceso esté garantizado, tiene que haber varias áreas en las que el esfuerzo y el trabajo tengan calidad. Una de esas áreas es que el libro, como objeto físico, tiene que tener una estructura, ¿no? Tiene que poder abrirse, leerse tranquilamente. El papel no tiene que generar un brillo como para que no suceda lo que sucede con nuestros lentes, ¿no? La tipografía tiene que ser una tipografía especial. Las imágenes, los cuadros, los diagramas, tienen que poder observarse en cada uno de sus elementos también, con simpleza y con calidad gráfica. Gracias por ver el video. Gracias.